Música Global Justice Now, que es justamente una ONG internacional, en 2015 nos dio un dato impactante. De las 200 entidades económicas existentes en el mundo, en el mundo, 153 eran empresas y solamente 47 eran países. ¿Esto qué significa? Que hoy empresas como Walmart generan riquezas anuales equivalente al Producto Interno Bruto de Bangladesh y Vietnam juntos. Que Toyota genera riquezas en un solo año equivalente a la riqueza anual de Chile. Que Sinopec y Petrochina, las corporaciones petroleras más importantes del gigante asiático generan riquezas superiores al Producto Interno Bruto de Perú, de Grecia y de Portugal juntos. Hoy el mundo le pertenece a las empresas. Hoy las corporaciones dominan las relaciones internacionales. Y a pesar de esta información, que realmente es indiscutible, todavía me encuentro en la calle, gente que cree que este binomio de derechos humanos y empresas es un sinsentido. ¿A qué me refiero con esto? En 2017, el Banco Mundial mencionó que en un periodo de 15 años alrededor de 3200 modificaciones a las leyes en el mundo se dieron pie. ¿Esto qué significa? Que las empresas se están volviendo el aliado número uno de los gobiernos. Y por lo tanto, esto tiene una repercusión, como la vean, para bien, pero también puede ser para mal. Al final del día, esta reflexión quiero llevarlos a un punto de partida. Y es que cuando vamos a hablar de empresas y derechos humanos, vamos a entrar en un terreno gris, donde vamos a empezar justamente a discutir cosas que pueden incluso parecer contradictorias. ¿Por qué? Porque existen argumentos muy poderosos de un lado, donde vamos a ver que hay un grupo grande, enorme de la población, que cree que la empresa es un ente depredador de la humanidad. Pero por otra parte, hay otro grupo de personas que están convencidas que es a través del empresariado, como un cambio de fondo se puede realizar ante la insuficiencia de los gobiernos. Vamos a analizar estos argumentos. La Organización Internacional Oxfam, este año, en su último reporte, nos dio un dato escalofriante. Y es que el 83% de la riqueza a nivel mundial se depositó únicamente en el 1% de la población más rica del mundo. ¿Esto qué significa? Vamos a desmenuzar esta cifra. Durante el 2017, un multimillonario nació cada dos días. Y a ver, no estoy diciendo que estemos peleados con la riqueza, a mí me encanta la lana. Y creo que ustedes también. Sin embargo, donde sí tenemos un problema es en la distribución de la riqueza. ¿Saben? Si pudiéramos poner esto en pesos y centavos, ¿cuánto significó este crecimiento económico en 2017? Pudimos haber terminado con la pobreza extrema siete veces. Impactante. Pudimos haberle puesto a los males sociales de este mundo en 2017 si hubiéramos distribuido la riqueza efectivamente. Ahora esa es la parte mala. Vamos a hablar de la parte buena. A la empresa como un ente generador de beneficio social. Y a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cuando hablamos de tecnología, y hoy vamos a hablar mucho de tecnología en este foro, tenemos una falsa creencia de que la tecnología es como Terminator, que está sustituyendo a la humanidad, y que nos está dejando en la calle, y que ya no vamos a tener chamba en unos cuantos días. Sin embargo, eso es un error. Simplemente, en 2012, esta gran firma de especialistas financieros, Deloitte, hizo un estudio en Reino Unido para poder determinar el impacto de la tecnología en los puestos de trabajo. Y encontré algo impresionante. De 1871 a 2011, se generaron 10 veces más fuentes de empleo que antes de esas fechas. Es decir, la tecnología genera muchos beneficios. ¿Por qué? Porque abarata costos, y los costos disminuyen los precios, y eso hace que mi capacidad adquisitiva sea mayor, y pueda comprar mayores cosas, y por lo tanto tenga un excedente de dinero. Interesante debarte, ¿cierto? Interesante empezar a hablar de qué sí es bueno, qué es malo. Pero justamente, en este punto, podemos encontrar un punto convergente. Y es que la empresa, y los derechos humanos, sí se necesitan, de manera simbiótica. La empresa necesita a la humanidad, y la humanidad necesita a la empresa. Y sobre ese punto, es lo que quiero hablarles el día de hoy. Simplemente, quiero hacer una pequeña introducción a los derechos humanos, por si alguien no lo conoce. Hoy siempre he dicho que los derechos humanos son el pitbull del derecho. Todo el mundo habla de ellos. Todo el mundo quiere tocar con pitbull. Todo el mundo quiere hablar de derechos humanos. Bueno, el tema de derechos humanos es simplemente prerrogativas naturales con las que nacemos, por el simple hecho de ser personas y que el gobierno está obligado a respetar. Es decir, son garantías de nuestra protección a la dignidad desde el poder público. Pero, la mejor manera de entender esta interacción entre empresas y derechos humanos es con un ejemplo y necesito de su participación. Levante la mano todos los que están aquí presentes, ¿quién tiene un teléfono celular conocido como smartphone? ¿Quién tiene uno? Levante la mano. A ver, perfecto. Vamos a jugar. Quiero que desbloqueen su teléfono, como lo estoy haciendo yo, se vayan justamente a configuración, abran configuración y vayan al apartado de general. Y en general, se van a dar cuenta que existe una función que dice accesibilidad. Denle clic. Ahora van a ver una primera opción que dice voiceover. Píquenle, se van a divertir mucho. A ver qué pasa. Se van a dar cuenta que ahora el celular les va a empezar a hablar. El celular les está leyendo los contenidos que tienen en su teléfono porque esta es una aplicación para personas con discapacidad visual. Hoy, el celular es el mejor dispositivo de inclusión que pueden tener en su bolsillo. Hoy, el celular genera que las personas con discapacidad visual que viven con ceguera puedan hacer una llamada sin ninguna complicación. Interesante, ¿verdad? Ahora, vuelvan a ver ese celular. Tómenlo otra vez y píquenle. Empiecen a jugar con el celular. A ver qué encuentran. Hace 15 años se acordarán que había celulares con teclas de goma. ¿Cierto? Hoy, ya no hay celulares con teclas de goma porque todo es touch screen. Y el touch screen es una maravilla porque nos ha facilitado la comunicación. Y esto se da gracias a algo llamado coltán y cobalto. El coltán y cobalto son minerales que se extraen en la República Democrática del Congo. Vean este video. Cada vez que ustedes están mandando un WhatsApp, un niño en el Congo está perdiendo la vida. Alrededor de 40 mil niños en la República Democrática del Congo y en Uganda son explotados anualmente para obtener este mineral que se llama cobalto y coltán para que su teléfono celular pueda servir para mandar un WhatsApp. Vean ese video. Cada vez que hacen una llamada están promoviendo la esclavitud infantil. Vuelvan a ver ese video. Cada vez que están revisando un correo electrónico en su teléfono, este niño está perdiendo su infancia. Impactante. es una dualidad difícil y compleja de comprender. Un mismo aparato abre la llave de acceso a las personas con discapacidad, a la comunicación. Pero el mismo aparato está generando que un niño muera en la República Democrática del Congo cada año. Esto es una invitación a una reflexión. Y es que esta dualidad necesita entenderse desde el ámbito de la corresponsabilidad. ¿De quién es la culpa? ¿De las empresas? ¿De nosotros por tener un celular? ¿O del gobierno? La respuesta es que es de todos. Es de los tres. Tenemos actualmente que entender que el gobierno es corresponsable porque no está combatiendo y no está permitiendo que ese niño que nos mire en la pantalla vaya a una escuela. La empresa porque quiere competir más agresivamente y está buscando abaratar costos y entonces está generando estas prácticas y el consumidor es decir nosotros porque nos importa un comino lo que pasa cada vez que compramos un celular. Es un esquema de corresponsabilidad. Ahora bien, esta corresponsabilidad me lleva a una segunda reflexión y es que ¿será posible que un mundo regido por el libre mercado genere inclusión y apoyo a la comunidad? la respuesta es un sí definitivo. Sin embargo, tenemos también que hablar que la empresa no es la culpable de esto. Si la empresa está generando estos productos es porque existe una demanda en el mercado. El mercado genera necesidades y estas necesidades están llevando a la empresa a dar esa oferta de productos y servicios. Usen su imaginación. Vamos a usar nuestra imaginación. Recuerden a ese cavernícola que hace varios años, hace millones de años necesitaba cazar a un gran mamut y ese gran mamut era tan grande que no podía ser cazado por una sola persona. ¿Qué hizo la persona? ¿Qué hizo ese cavernícola? Se asoció con alguien y ¡pum! surgió la primera empresa. La empresa nace gracias a la libertad de asocio y a la necesidad colectiva. Y eso se le está olvidando a la empresa. Pero ojo, las necesidades colectivas tienen también un culpable y eso somos los consumidores que también hemos caído en incentivos perversos y hemos creado falsas necesidades de consumo lo cual nos ha llevado a generar mercados digamos un poco desvirtuados. ¿A qué me refiero? Imaginemos que yo tengo una computadora en este momento y entonces abro mi buscador en Google y voy a taclear un nombre muy raro. Ahí lo van a ver en pantalla. Este nombre muy raro es Warzone Tours. Suena interesante y la primera que alguien estaría viendo cuando ve esta reproducción en Google sería ¿qué es Warzone Tours? Bueno, van a ver que se van a desplegar aquí un sitio web que es el sitio web de una compañía. Esta compañía se dedica a algo llamado tanato turismo o turismo negro. Es una empresa que te lleva a ver la guerra a vivo y a todo color. Warzone Tours tiene una, un sinfín de ofertas de viajes. ¿Quieren ver qué viajecitos tiene? Vean lo siguiente. Los pueden mandar a Irak, a Beirut, a México y a distintas partes de África. Si ustedes quieren conocer cómo son los balazos en la vida real, llámenlos. Seguramente se van a divertir mucho. ¿Sabían que existía esto? Increíble, ¿verdad? Como en pleno siglo XXI, hoy, estamos teniendo empresas que atienden estos mercados. La respuesta es que tenemos que mirar hacia la corresponsabilidad. Tenemos que realmente como consumidores dejar de consumir basura. Tenemos que realmente voltear al consumo responsable y con perspectiva de derechos humanos. Y esto no es algo nuevo. No crean que me lo estoy inventando. Realmente este debate empezó en 1999. Kofi Annan, el entonces secretario general de la ONU, dijo en el foro de Davos, que es un foro importantísimo de las relaciones internacionales, dijo algo muy interesante en 1999. Dijo, tenemos que optar por sumar la fuerza de los mercados con la autoridad de los ideales universales. Pero sobre todo tenemos que optar por conciliar la capacidad creativa de la empresa privada con las necesidades de los más desafortunados y las exigencias de las generaciones futuras. ¡Wow! Tenemos que colaborar, tenemos que ser corresponsables. Y la empresa tiene un poder tremendo para transformar a la sociedad. Solamente tenemos que darle una ayudita y esa ayudita significa ponerla en cintura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a poner tres ejemplos. En Estados Unidos desde el año pasado las grandes empresas de redes sociales ya están obligadas a comprobar ante la autoridad que no están promoviendo en la contratación de publicidad que están abonando a la trata y explotación sexual de personas. Si ellos reciben un pago de alguien que está explotando a una persona y usa las redes sociales para manifestar eso, puede ser demandada corresponsablemente. En Reino Unido las grandes transnacionales necesitan auditar anualmente sus cadenas de producción y sus cadenas de suministro para poder corroborar a la autoridad hacendaria que esas cadenas están libres de esclavitud infantil. Y en España si ustedes quieren entrar a competir al mercado de valores español van a necesitar que generar políticas de inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad y políticas de respeto a los derechos humanos desde la empresa hacia afuera. Aquí viene casi el final. de mi comentario. Y es que la empresa tiene dos opciones entrarle a la buena y eso es asumiendo voluntariamente compromisos de derechos humanos o a la mala a punta de demandas. Pero al final del día le va a terminar entrando y en eso nosotros tenemos que empezar a empujar. Soy un auténtico convencido de que es posible desmentir esa vieja idea de que ayudar al prójimo empobrece. ¿Por qué? Porque la empresa necesita de consumidores y si un día estos desaparecen o pierden la capacidad adquisitiva ¿a quién le van a vender? Apostarle a un respeto a los derechos humanos desde la gestión empresarial oigan bien es apostarle a preservar la existencia de la propia empresa pero también a estrechar y a solidificar una relación de negocios con el consumidor. si yo procuro al consumidor si yo procuro al entorno estoy estrechando mi lazo comercial con mi comprador no es tan difícil es sencillo es viable solamente se necesita de una cosa muy sencilla voluntad hoy estoy cierto y se los digo mirándolos a todos estoy cierto de que hacer negocios abonando a un mundo más justo e incluyente definitivamente es posible y así es como se llama mi conferencia que lo que se necesita para hacer esto redescubrir el objeto social de la empresa muchísimas gracias aplausos